Yo buscaba cuando yo no había Los ojos, cuando yo quería Pero yo buscaba cuando yo no había Pero un día difícil estaba En la vida, en los de este caso El que yo quería Pero un día difícil estaba En la vida, en los de este caso el que yo quería, no, no, no. Como yo quería, pero yo buscaba, yo quedé con la vida, no, no, no. Como yo quería, pero yo buscaba, yo quedé con la vida. Me dolía mi amor, pero la vida me dio este ojo, ¿Qué es lo que yo quería? Que un día a tu tiempo, que una vida Que yo defiendo Dios, ¿qué es lo que yo quería? Ay, Dios es tu tiempo, así como vosotros Que la muerte es mi amor, así como vosotros Queremos al cielo, queremos el amor Con la boca, con la boca que un sol Te lo refiero, queremos el amor Con la boca, con el prol knocked Que un día a tu tiempo, que una vida Cuatro meses tu tiempo, así como vosotros Que la muerte es mi amor, así como vosotros Queremos al cielo, queremos el amor Con la boca, con la boca que un sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!